Noticia Michoacán, pioneros en la información. Lo primero que decimos los ciudadanos es, no se lo pone fulano y es el presidente, ahorita veía el comentario, es como si dice Miguel, que fue el que lo puso, dice, pues no te lo pones tú, yo no me lo pongo. Pues qué tontería la verdad. Pónganselo para que se cuiden ustedes, es responsabilidad de ustedes y es la mía también. Como funcionarios tenemos que dar el ejemplo, sí tenemos que dar el ejemplo, pero si hay funcionarios que no lo dan, esa no es la justificación, porque al final de cuentas tú te vas a enfermar y vas a contagiar a tu familia y esto va a ser un relajo el día de mañana y morirá mucha gente inocente y morirá mucha gente que la verdad no tenía que haber muerto. Entonces, las cosas cambian, tienen que seguir las reglas, tenemos que empezar a hacer valer esa parte en el mercado, se reactivará y se hará lo que se tiene que hacer para que puedan entrar, el uso del cubrebocas es obligatorio. Repito, tenemos un positivo, tenemos cuatro sospechosos, yo no quiero que estemos, por ejemplo, el día de mañana en un caso como Lázaro, pregunten, ustedes deben tener gente que conoce o que vive en Lázaro, que tiene algún conocimiento, pregunten lo que está pasando en Lázaro Cárdenas, no se vayan a otro país, váyanse al mismo estado, Michoacán, en una ciudad, en un municipio y ahí les dirán, les dirán lo que está pasando. Entonces, creo yo que soy muy claro, quiero ser congruente, quiero ser congruente, así es que no puedo llenar la carcelita aquí de gente deteniéndola o porque no trae cubrebocas o porque es responsabilidad de ustedes y porque no somos niños, porque ya somos gente adulta y porque debemos de entender, siempre lo debemos de entender, así es que no es un tema ni de que se metan a la cárcel, ni de que yo sea más exigente, no es un tema de que ustedes sean responsables como yo soy responsable y como todos debemos ser responsables y que cualquier chisme y situación desde la que dicen que yo dije que tenía COVID pero que no tiene COVID, estoy para aclararlo personalmente y si no, yo te les decía, traigan a la muchacha que dice que yo dije que era la que tenía para de una vez aclararlo porque no debe ser. Todo estoy dispuesto a aclararlo, todo estoy dispuesto a aclararlo, pero todo también estoy dispuesto a que se haga como debe de ser para que el día de mañana no tengamos algo más que padecer. Yo sé, dicen, a ver si ahora viene por el voto, pero no me, ahorita en este momento, mi mayor interés no es un voto, no me interesa ahorita un voto, lo que más me interesa es que ustedes estén bien, que mi familia esté bien, que la gente que quiero ya me esté bien y la gente que quiero ya me es mi municipio, mi pueblo, es mi gente, así es que lo demás sale sobrando, lo demás, créanme que ahorita en este momento no me interesa, mi prioridad es que mi gente se salve y esté bien y haré todo lo que tengo que hacer o lo que imposible porque mi gente esté bien. NM Noticias, pioneros en la información.